La mayor cantidad de calcio está en la hoja de coca. La puedes chachar o la puedes tomar en tu pesito. Nosotros tenemos la hoja de coca, tenemos el calcio ahí, tenemos todo. Aceite no es alimento. Tenemos leche gloria. Esto alimenta, no alimenta. Esto genera diabetes. Por eso hay que disminuir la toma de Coca-Cola, de gaseosas al máximo. Este es veneno. Esto, azúcar, igual a veneno. La tuberculosis en el Perú ha aumentado. ¿Por qué ha aumentado? Porque no tenemos un verdadero plan para combatir la desnutrición, la malnutrición. ¿No es cierto? ¿Tú crees que van a venir empresas privadas al Perú, del extranjero? Cuando tenemos leyes sindicalistas al mango. ¿No me crees? ¿No te ha dado cólera que le han pagado 9.000 soles a todos los trabajadores del Congreso? Es debido a un pacto colectivo. ¿Me entiendes? Así son las cosas. Los pactos colectivos que en Estados Unidos a Roosevelt no le aguantó el Tribunal Constitucional. No le aguantó el pacto colectivo. Entonces, si ven la transmisión anterior. ¿Aquí cuánto ganamos, señora? ¿Cuánto gastamos acá? En todo el presupuesto hay aproximadamente... Ya, saque bonita la cuenta. Porque como yo le he hecho la ley, ya se odia. Así estamos en Perú. Así está el Perú. Así está el Perú. Yo le dije a la señorita que me lo saque el viernes. Y tenía las cuentas cerradas. Por eso estamos mal en el Perú. Este es para una persona que tiene tuberculosis. Aceite no es alimento. Gloria. ¿A quién le beneficia Gloria? A la empresa Gloria. ¿A quién le beneficia el aceite? Creo que es al grupo Romero. ¿No es cierto? Y no es que yo quiera comprar este. ¿Por qué no le compro mejor una caballa? No. Porque ellos... Ya viene la ley. Ellos se amarran en el Congreso. Con los ministerios. Con el presidente. Dice. Oye, quiero tal cual. Venga para acá para que la vea la gente. Lo conozca. Venga, mamá. Venga, mamá. Acá, párese. Para que lo... Espérense acá. ¿Ustedes son locadores? ¿Estables? ¿Estables? ¿No les da pena trabajar acá toda la vida? ¿No han decidido calder el trabajo? Porque las veo que son lentas. No van al ritmo. ¿Cuánto ha pedido? Martel. ¿Ah? Martel. Martel. ¿Este? López. López. ¿Cuánto gana? El mínimo. El básico. El básico. ¿Ya? No pide el aumento. Ahí no va. ¿Ya? Entonces... Aquí tenemos... Buenas, buenas. ¿Qué es ahí? Tenemos leche Gloria. ¿Ya? Esto alimenta... No alimenta. Para que esta leche esté adentro y no se malogre, tiene que tener en la cubierta interna algo para que no se oxide. Y eso es un químico. Diferente de la leche de la vaca a la leche procesada. ¿No? Que esté la vaca acá no significa que toda la leche de la vaca esté acá. No alimente. Conserva, jurel, pescado... Pueda ser pan TBC, jurel, priete... Todo una vaina... Porque esto también cuesta, pues. El etiquetado también cuesta. Yo necesito que esté el etiquetado de la municipalidad. No necesito. Como a unos basureros que ponen hasta en la cara del alcalde. ¿Qué más? Harina de maíz. Chufla. Vitamina C, energía, 326, proteínas, 8.7. Quinoa, la quinoa sí. Azúcar rubia. ¿La azúcar alimenta? Esto genera diabetes. El azúcar es un veneno. Por eso hay que disminuir la toma de Coca-Cola, de gaseosas, al máximo. Este es veneno. Bien, esto, azúcar, igual a veneno. ¿Ya? Entonces, esto no sirve, lo pongo en el suelo. No sirve. Por ayúdenme, por favor. No sirve. En el suelo pongo madrecita linda. Esto también, madrecita linda. No sirve. Avena. Pongo en el suelo. No sirve. Este arroz. Pómalo en el suelo también, por favor. No sirve. ¿No? Esas cosas no sirven para la tuberculosis. No alimentan. ¿Esto qué es? Avena. Avena. Y hasta ahí, no, no. Y hasta ahí también no sirve. Papá seca. Papá seca. ¿Este es papá seca? ¿Y cuál es la diferencia de papá seca y no seca? ¿Usted es nutricionista? A ver, me la cuenta porque la gente la conoce. Este, es la señorita que ella es la que usted es la gerenta, ¿no? La subgerenta, ¿no? ¿Qué diferencia entre la papa de mayorista y la papa seca de acá? Bueno, porque es un alimento procesado dado a las condiciones... ¿Cuánto cuesta esta bolsita a nosotros, al Estado? No lo saben, ¿no? Yo le dije el viernes, ¿no? Sí, pero no, pero bueno. Ahí está, ahí está el problema del Perú. La señora, con tal de sacar su sueldo, de que salga el proceso... Ya está, ya está, cumplí. ¿Tú crees que la señorita profesional, con todo respeto que usted se merece, le preocupa cuánto vale esto? No le preocupa, no le interesa. Porque eso debió ser el trabajo de ella, decirme alcalde, mira lo que están comprando. El aceite de limpieza. Este aceite de limpieza que contiene las brazas de omega 3. No, falso. El omega 3 está en el jurel, en el pescado negro. Claro, en la chuleta. Cuando son acecas, especas, exacto. Hay una ley de la anchoveta para la compra, para los cromos sociales. Y es sobre la obligatoriedad que se ha dictaminado. ¿Y usted no lo compró? Bueno, es que ya lo encontré. Ya lo encontró. Por cien estoy... Papa seca es la misma papa. Ya. Así que no estamos hablando acá de ningún generada, nada, nada. Papa seca. Esta papa es la misma papa que esté en mayorita. La señorita no sabe cuánto cuesta porque no le interesa. Sí, sí, sí. Mañana me lo saca a cuartadito, ¿ya? O no lo ponga hasta que yo vengo a mañana, ¿ya? Está que se involucra recién. ¿Cuánto tiempo tiene que trabajar acá? Quince días. Quince días involucrándose recién. Por eso ya sepa ciudadanos, ¿ah? Estamos en las condiciónes. Muy bien. Quinoa. A ver, ¿tú crees que esta quinoa... Hay que sacar el precio de esta quinoa, que es un kilo. ¿Lo tiene ahí? Ya me lo saca también. Ya me lo saca con usted este kilo acá para que comparemos cuánto cuesta la quinoa comprar en la municipalidad y la quinoa que lo venden en el mercado mayorista o la armelina. Bueno, chufla. Usted contiene la chufla, fibra dietaria, cenizas, calcio, fósforo, zinc, hierro. El hierro está en la carne. El calcio en el queso y sobre todo, ¿dónde? En la hoja de coca. La mayor cantidad de calcio está en la hoja de coca. La puedes chachar o la puedes tomar en tu cerecito. ¿Ya? Ahí está la mejor. ¿De acuerdo? Bueno, esto más tiene cosas de energía, tiene 11.9% de agua, esto. No alimenta. Por eso que los planes de tuberculosis no mejoran. Quitan dinero al Estado para los empresarios, para rechambar a las municipalidades, para que el alcalde robe, para que los funcionarios roben en el momento de la licitación. Ahí está todo el negocio. ¿Le interesa la tuberculosis a la gente? No le interesa. Si no los funcionarios me dirían, doctor, miren, esta cosa no alimenta, pero el arroz empapa, engorda. Yo no como arroz ya tres meses por mi operación y he bajado de peso. Lecha de gloria, gracias gloria, lo máximo. Tú sí, estás ganando más que todos. Y este es para el programa de comedores populares. Este es para una familia, ¿no? La mayoría de los más precios populares tienen tiendas. ¿Lo suele visitar usted? Todavía no salió a comer. Ya, hay que ir, hay que ir, ¿ah? A vaso de leche, ya. ¿A vaso de leche qué le dan? ¿Qué le dan al vaso de leche? La hojuela, la hojuela y la leche. Es la ración que... Vaso de leche, leche, esta es la hojuela, ¿no? Esta es la hojuela. La avena, que no alimenta la avena, no alimenta. Por eso que tenemos niños desnutridos. ¿Sabe lo que alimenta a los niños? El chocolatito. Que mi hermano, cuando fue alcalde del Nuevo Chimbote, él mismo veía que el aceite del pescado lo botaban a armar los empresarios. Cuando hacían las conservas. Entonces mi hermano dijo, pero ese es el omega 3. ¿Para qué sirve el omega 3? Para que tu neurona no te calata. Tu neurona esté envuelta. Y ese mejor envoltura que tenga la autonograma, la transmisión sea más rápida y no estés menso en la vida. Estés moscas, despierto, rápido, fugaz. No estés esperando que el alcalde te diga 10 veces lo mismo. Entonces, ¿cómo haces tú para que el niño come el aceite? Le pones un chocolatito. Y mi hermano habló con un amigo de él en Ica, que tenía una empresa de chocolate. Habló con el empresario que botaba su aceite de almar, de omega 3. Los unió e hicieron el chocolate de omega 3. ¿Cuánto vale el chocolatito? 30 céntimos. Eso le damos a cada gestante. Toma tú, para tu gestación y para tu lactancia y el niño también. Y acabaremos con gente bruta en este país. ¿Y eso recomiendan a los nutricionistas, doctor? Son las normativas. ¡Normas! ¡Mini, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social! Desde el gobierno central se tendría que morir. Sí, porque acá... Probablemente es así. Es así. Y nosotros acatamos a lo que... Pero como no tenemos gente revolucionaria que nos diga... Me hice encantado, ¿no? Me calia, esto no, pues. Miren. Pero no, pues. Tengo que hacerlo yo. Y todas las municipalidades están calladitas. ¿No? Entonces... ¿Ya se compró toda la totalidad del producto para el programa? Ya se está terminando. ¿Hay una nueva adquisición para los productos? ¿Los mismos productos? Eso lo eligen las madres de las organizaciones sociales de base. Ahora, como dice el alcalde, si son alimentos procesados porque no son naturales, viene cierto en la experiencia en otras anteriores oportunidades del vaso de leche, nosotros sí dábamos leche fresca de base. Y la idea, como dices, de repente es revolucionar, pero desde alto nivel de Estado, porque tenemos que favorecer a los agricultores, tenemos que favorecer a la producción para también tener ese canal. Sin embargo, se trabaja un poco con productos procesados por el control de la calidad, ¿no? Y además, ¿por qué no les preguntan a los nutricionistas? ¿Pero si no están... no le preguntan. No los consultan. O sea, los Estados de gobierno, desde más alto nivel, no se asesoran. Porque si bien es cierto, los nutricionistas velamos por los productos naturales y favorecer a la agricultura y a la producción, ¿no? Es así, porque estamos como estamos, ¿no? No necesariamente, como le dice el alcalde, tenemos productos que llenan, más no, nutricionistas. Y lo que los niños necesitan es nutricionistas. Y no solo perecimientos, sino también desarrollos. Tal cual. La primera nutricionista que habló en el Perú. La primera. Ojalá que le sigan otros nutricionistas de otros municipios para hacer una mancha. Ya he hecho lo que he podido, yo he hecho lo que he podido. He hecho una tesis de maestría, efectividad del programa Vaso de Leche. Y para mí, bueno, considero personalmente, el mejor programa social es el MIRIS que no más, ¿no? Es el cual tiene las cantidades de comida que un niño necesita en más del 50%. Con una taza de leche muchas veces no vamos a poder mejorar. Por más, hay una directiva de municipalidad que hicimos, donde se evaluaban a los niños, a todos los niños de las localizaciones sociales de Vaso de Leche, y tenían baja talla. O sea, podemos subirlo de peso con aceite, sí, fácil. Pero la talla es complicada y el desarrollo también es complicado. En Europa la gente no toma leche. La leche la toma como si fuera un refresco, pero no lo toma porque, ah, tienes que tomar tu leche. Esa mentalidad viene de acá. La leche de vaca es para quién? Para la vaca. Nosotros tenemos la hoja de coca, tenemos el calcio ahí, tenemos todo. Pero lamentablemente, acá sí, mira, esta albrejita, cerrada que me gusta bastante, sí sirve, pero vamos a ver el kilito, cuánto nos cuesta en el municipio. El día de mañana, lo tengo los mismos productos acá, para que la gente vea cuánto cuesta en el mercado y cuánto cuesta acá. ¿De acuerdo? De repente el plus va a ver una diferencia por lo que esté envasado, por lo que ya llevo el proceso. Ya, eso lo suponemos, viene acá esto, viene acá la coima, todo está incluido acá. Así que me trae el precio, como si fuera la tendita de la municipalidad. ¿Así estamos en la situación? La tendita de don César. Muchas gracias. Gracias, chicas.